Zla se fue al suelo por vergüenza. Zla Turcoglu, uno de los actores jóvenes con más talento de la televisión turca, no ha dejado de protagonizar las mejores portadas desde que comenzó su carrera. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro vídeo hasta el final. Si te gusta nuestro vídeo, puedes pulsar el botón me gusta. Si le parece digno de compartir, puede enviárselo a sus amigos. Nacido el 18 de abril de 1999 en Esmirna, Turcoglu comenzó a actuar con la serie Glaman en 2018 y se ganó una gran base de fans en poco tiempo. Los giros en la carrera del actor continúan con la serie Semanet, en la que protagoniza el papel principal, y Cranberry Sorbet, en la que protagoniza. La salida de Zla Turcoglu de la serie Safety con el episodio 416, emitido por última vez el 4 de julio de 2022, fue recibida con gran tristeza por sus fans. Sin embargo, esta separación en la carrera del joven actor demostró que estaba abierto a nuevos proyectos e historias diferentes. Se aprecia la actuación de Turcoglu, que actualmente se encuentra con el público con el personaje de Doga Kortmaz en la serie Cranberry Sherbet. Emrah Altuntoprak, coprotagonista de Zla Turcoglu en la serie Cranberry Sherbet, es un hombre con un amplio repertorio en los campos de la interpretación teatral, cinematográfica y de películas en serie. Altuntoprak, licenciado en Artes Escénicas e Interpretativas por la Universidad Wilhelm, comenzó su carrera en los escenarios teatrales, y después participó en numerosos proyectos cinematográficos, y de series de gran éxito. Algunas de las obras de teatro en las que Altuntoprak ha actuado son como si nos conociéramos en el mundo técnico de escena, 2018, y Madonna con abrigo de piel, 2017. Su exitosa carrera en el mundo del cine y las series continúa con proyectos como Recientemente, un momento sincero entre Sla Turcoglu y Emrah Altuntoprak sacudió la agenda en las redes sociales. El video grabado por el dúo en un vehículo estaba lleno de momentos humorísticos. En el video, Altuntoprak hizo una broma sobre el número de seguidores en las redes sociales 10 veces superior al de Turcoglu, y bromeó sobre el número de seguidores del joven actor. La reacción avergonzada y simpática de Sla Turcoglu atrajo la atención de sus fans. El desarrollo de los acontecimientos demuestra que no solo los actores cooperan, sino que también es un reflejo de su amistad y del agradable ambiente que se respira en el plató. Estos momentos sinceros contribuyen a que los espectadores y los fans estrechen sus lazos con los actores. Estos alegres momentos de Turcoglu y Altuntoprak en las redes sociales han conseguido impresionar una vez más a quienes siguen tanto su vida profesional como personal. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo valoras que Sla tenga tantos seguidores? Expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de las últimas novedades y apoyarnos.